Bien, vamos a aplicar otro efecto a esto, ¿vale? De la siguiente forma. Vamos a ModGraph, Efectos, y aplicamos el efecto aleatorio, ¿vale? Estos dos efectos, la reducción de polígonos y el efecto aleatorio lo vamos a usar bastante en este tutorial. Entonces, ponemos el aleatorio dentro de la isla, ¿vale? Aquí en deformador, entramos y activamos por punto, ¿vale? Por punto significará que cada punto del modelo, aquí es un poco complicado verlo porque como ya se crea el efecto se pierde, ¿vale? Vamos a quitar esto. Bien, vamos al efecto aleatorio, como decía, por punto y aquí en efecto le bajamos el parámetro, ¿vale? Esto lo que hace es que, como veis, crea un efecto aleatorio, entonces cambia bastante la isla sin necesidad de cambiar tantos parámetros, ¿vale? Sin coger el pincel y volver a modelar. Por ejemplo, ponemos algo así, este de vuestro, ¿vale? Ahora vamos a crear un lago, es decir, vamos a hacer una boleana dentro de otra boleana, muy fácil. Creamos una esfera que será la que actuará como máscara, ¿vale? La hacemos más pequeña, la ponemos editable, y vamos a hacer una forma aproximada de lo que sería un agujero del largo, ¿vale? Algo así. Vale. Vamos a hacer el efecto, este dentro, ¿veis? Entonces ya, bueno, pues podemos ver ya, colocar el lago como queráis, no hace falta que hagáis lo mismo que yo, es decir, hacer lo mismo, ¿no? Los mismos pasos, pero que ahora, por ejemplo, el lago vuestro puede ser aquí o aquí, o más pequeño, o hacer dos lagos, la forma es la misma, ¿vale? Tenemos el agujero, bueno, la máscara, vamos a aplicar el efecto, ¿vale? La boleana. Vamos a boleanos. Y ahora simplemente, pues ponemos los dos dentro de este, la isla antigua y la esfera que crea, que es, hace la función de máscara dentro del nuevo boleano. Bueno, nos sucede esto, porque hay que estar, la arista tiene que estar encima, ¿vale? Bien, tenemos ya el agujero, vamos a quitar las aristas, ocultarlas, y ahora ya aquí, pues podemos, lo mismo, esto sería el lago, esto la isla. Ahora, pues, podemos hacer esto más grande, en fin, podríamos, incluso aquí podemos hacer lo de antes, cogemos el MoGraph, efectos, aleatorio, dentro del lago, deformación, por punto, efecto, veis, y ya, pues, lo ponemos, por ejemplo, en 24, y esto lo cambiamos, y fijaos cuántos lagos pueden, se pueden crear, ¿no? Bien, en este caso voy a quitar esto, que ya me convence cómo queda el lago así, ¿vale? Y vamos a, vamos a colocar ahora el agua. Para hacer el agua, hacemos un plano, objeto primitivo, plano, y lo escalamos, aproximadamente, al tamaño del lago, ¿vale? Tampoco tiene que ser perfecto, porque luego podemos eliminar, los puntos que no queremos, o las partes que no queremos. Por ejemplo, algo así. ¿Vale? Y lo, bien, lo vamos a, vamos a hacer una cosa, para que quede mejor luego el efecto, lo vamos a triangular. Con el plano seleccionado, vamos a malla, comandos, triangular. ¿Vale? Como veis, lo que sucede, es esto. Y ahora vamos a quitar los puntos, que nos sobran. Por aquí. Y aquí. Así. Acordaos que para sumar selección, es con la tecla mayúscula apretada. Block mayúscula no, la tecla mayúscula. Tecla mayúscula apretada, y seleccionamos, y sumamos selección. ¿Vale? Así. Suprimir, quitamos los puntos. ¿Vale? Aquí nos queda esto, quitamos, de acuerdo. Tenemos el lago, vamos a subirlo un poco. Así. Y vamos a poner un efecto aleatorio. Mógraf, efecto aleatorio, dentro del plano, deformador por puntos, y efecto más bajo. Quizás algo así. Y ahora hacemos, acordaos de hacer esto siempre, ¿vale? En este tipo de trabajos, vamos a la etiqueta de, etiqueta punk, y quitamos el ángulo de suavizado, cuando lo ponemos a cero, para conseguir este efecto más, que sea más claro el polígono. Vamos a hacer ahora las montañas. Esto es muy fácil. Vamos a objeto primitivo, terreno fractal, escalamos la montaña. Vamos a ponerla, por ejemplo. Yo la voy colocando los elementos, y luego es posible que me tire un, cinco minutos para acabar de colocarlos como quiero, y todo esto. Vosotros hacéis lo mismo. Y es decir, colocad los elementos, y luego cuando esté todo colocado, pues os miráis uno por uno, cambiáis las escalas, luego modificáis si queréis. Lo ponéis a vuestro gusto, ¿vale? Por ejemplo, una montaña podría estar aquí. Vamos a bajarle el tema del polígono, lo ponemos dentro. Y esto pues a noventa y ocho, bien bien. Acordad de la etiqueta, activamos, en este caso, y lo bajamos a cero. Ahora podríamos, pues también poner la etiqueta de aleatorio, ¿vale? Si ya os convence como queda, pues la podéis dejar, es que a veces no hace falta, por ejemplo, aquí no hace falta porque, poner la etiqueta de aleatorio, porque dentro mismo del fractal, en generación, pues podemos cambiar totalmente la montaña, entonces no tiene sentido. copiamos este, ponemos otra montaña, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Un poco más pequeña. Así. Y ahora pues en generación, cambiamos, ¿vale? Y elegimos uno que nos convenza, por ejemplo, este mismo está bien. Y hacemos lo mismo, ¿vale? Que cada uno ponga las montañas que quiera. Yo he puesto tres, voy a poner tres, no pondré más. Esto así, por ejemplo, ¿vale? Hacemos la montaña del centro más grande. Vale. Se nos ve un poco por aquí. Así. Bien. Tenemos ya las montañas, el lago con agua, y la isla en sí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner nombre ya un poco a esto, que si no nos vamos a liar. Esto es el agua. Montaña. Montaña2. Montaña3. Vale. Ahora vamos a poner un poco de nubes. De la siguiente forma, hacemos una esfera. La hacemos editable, la escalamos. De esta forma sí que puede ser muy sencilla, porque es una nube. Luego con el efecto aleatorio ya, ya le damos bien el aspecto. Bueno, con el otro efecto, perdón, con el efecto, este de aquí, reducción de polígonos. Vale. Reducción de polígonos, lo ponemos dentro de la esfera, que será la nube. Como veis, ya se nos crea algo parecido a esto. Vamos a hacerle una etiqueta de aleatorio. ¿Veis qué pasa con objetos? Si lo pongo por objeto, es el objeto el que se mueve. ¿Vale? Para otras cosas puede servir, pero en este caso no. Vale. Ponemos la nube, por ejemplo, por... por detrás de las montañas y la hacemos un poco, bastante más pequeña. Algo así. Bien, si veis que os pasa esto, que se os sale la montaña, pues coged los puntos y los elimináis. Simplemente, en este caso, como la imagen será de aquí, y solo será una imagen, pues es igual que se vea una parte de la montaña por aquí. Pensad siempre en esas cosas. Cuando... cuando hagáis ilustración o hagáis imagen fija, pues sed listos, ¿no? Y no hagáis de más. Es decir, si la imagen es de aquí, no hagáis... No hace falta que aquí os matéis mucho a mirad que... cómo quedan las cosas. ¿Vale? Otra cosa que luego queráis subir el modelo a una... a una página como, por ejemplo, SketchUp. SketchUp, perdón. Que es una página donde tú subes el modelo el modelo 3D y lo puedes mover, ¿no? Ahí sí que en este caso, pues... habría que hacerlo todo bien. Pero en este caso, como solamente es ilustración, pues lo que se... la imagen será de esta vista más o menos. Así que lo que salga detrás, pues... no es necesario estar muy atento. Hago la nube. Vamos a duplicar esta nube. Y con esto ya... fácilmente hacemos otra nube. Más pequeña. ¿Vale? Ahora coloque... voy a colocar yo otras nubes, las montañas quizás alguna la cambio. Bueno, antes vamos a hacer los árboles. Vamos a hacer... vamos a hacer... un árbol. Un árbol o... un par o tres. Pero no los vamos a colocar, ¿eh? Solamente haremos... haremos uno, dos o tres y los pondremos aquí. Y hasta que no hagamos las texturas no vamos a tocarlos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un árbol. Hacemos un cubo. Escalamos. Esto será el tronco. ¿Vale? Entonces... vamos a hacer lo editable. Seleccionamos los polígonos. Este de aquí. Lo hacemos más... Lo escalamos, ¿vale? Este es el tronco. Vale, copiamos el tronco y ya nos servirá como la copa del árbol. En este caso estamos haciendo un... un árbol también low-poly, ¿eh? Luego obviamente se pueden hacer muchas combinaciones, cortes, pero en fin. Ahora vamos al tema. Seleccionamos. Bueno, acordaos que en este botón de aquí se nos abren los cuatro interfaces vista, perspectiva, superior, derecha, frontal y quizás eso es más fácil. En algunas ocasiones es más fácil poner esta vista y ver qué pasa, ¿eh? Hacemos más grande esto. Lo escalamos. Vale, y tenemos un árbol que vamos a bajar que ahora mismo no sé a qué distancia está del suelo. Aquí, vale. La copa del árbol vale, vamos a agrupar estos objetos, ¿eh? Botón derecho agrupar objetos y esto es el árbol. Bien, vamos a hacer nada, un par de árboles más para que haya un poco de diversidad, que no sean todos iguales, pero simplemente cogiendo esto y a veces hay un poco vale, aquí subimos esto por ejemplo así. Y... Vale, tenemos tres árboles más o menos distintos y de momento vamos a dejarlos ahí tal y como están. Vale, vamos a hacer un poco de decoración aquí, algo que que dé la vuelta a la isla, ¿vale? Y también haremos otra nube. Vale, para hacer esto que os digo vamos a ir a crear una spline, ¿vale? En este caso una spline de hélice que vamos a girar acordaos también que apretando la tecla mayúscula no block mayúscula sino la tecla mayúscula podemos si la dejamos apretada veis que se cambia cada 10 grados se deja entonces lo ponemos a 90 y vamos a tocar los parámetros estos de aquí. Esto lo pondremos así radio final más abajo que dé la vuelta ¿vale? Perdón vale, imaginaos que tenemos bueno, esto habría que estar aquí viendo como tocando estos parámetros aquí para ver como nos convence más pero básicamente cuando tengamos esto tocado ¿vale? ejemplo así el siguiente paso es crear la misma spline pestaña de spline un círculo este círculo lo haremos ahora mismo lo ponemos por ejemplo a 3 de tamaño ¿vale? no se va a ver no os preocupéis por si no se ve dejamos ahí el círculo vamos a este botón de aquí y creamos un NURBS este NURBS de aquí que nos creará el tubo que decimos es decir el spline es donde va y el círculo es el diámetro de este tubo que hemos creado si esto lo bajamos a 2 pues como veis hace más pequeño ¿vale? lo ponemos a 3 en este caso dejamos esto como está yo ahora miraré de hacerlo quizás cambiarlo un poco ¿vale? haced lo mismo vosotros pero bien os explico cómo proceder tenemos el NURBS y vamos a hacerlo editable ¿vale? haciendo esto se nos convierte ya en un objeto tal cual se crean las tapas que vamos a quitar no las queremos y esto vamos a hacer pues lo de antes ¿vale? es un objeto abstracto que hemos puesto aquí para que tenga un poco más de gracia la imagen hacemos la bajada de polígonos por ejemplo vamos a ponerlo con bastante poco polígono por ejemplo así 99 está bien ¿vale? esto es el detalle detalle lo copiamos y lo ponemos pues por ejemplo un poco más abajo si queréis antes de transformar el NURBS de antes en un objeto editable lo duplicáis ¿vale? y lo hacéis luego porque así ahora que hablo yo este no lo puedo modificar ¿no? o sea solo puedo modificar de bajarlo o de escalarlo pero no lo puedo modificar porque ya lo he convertido en un objeto editable ¿vale? o sea antes de hacer eso acordaos de modificarlo desde los parámetros estos que tienen vale vale ahora vamos a hacer otra cosa y es hacer otra isla pero para ponerla aquí debajo simplemente vamos a duplicar esta isla ¿vale? con todo es igual con todo dentro y la haremos más pequeña así vamos a ponerla por aquí debajo ¿vale? y la ponemos con otro material así tendrá más como si fuera una base de piedra o algo así ¿vale? así vale y bien básicamente ahora pues haced lo mismo ¿vale? buscad la isla un poco diferente el lago como queráis las montañas voy a hacer un poco un cambio pero cambio en el sentido de volver a hacer lo que he hecho pero de otra forma con otra forma simplemente ¿vale? y ahora os ahora seguimos acordaos de los árboles quizás queréis hacer otra forma de árbol pues también podéis hacerla ¿vale? otra forma de árbol perfectamente cogeis la copa y polígonos seccionar ¿vale? quitamos el solo visibles volvamos a esta pestaña quitamos la selección que tiene ¿vale? para no afectar y aquí simplemente pues haríamos un corte por ejemplo un corte de aquí tecla mayúscula para ¿ves? lo que pasa con la tecla mayúscula así y hacemos un corte por aquí ¿no? y ahora pues esto pues cogeríamos los puntos y pues bueno podríamos darle la perdón cogemos los puntos y a esto pues le podríamos dar otra forma ¿no? como queráis ¿vale? ¿vale? lo que pasa no? no? ¡Gracias!